Seguimos con la racha de reviews de mini PCs Ryzen. En esta ocasión, gracias a la colaboración con la marca Nipoji, traemos al canal la review del AM16, un mini PC con procesador Ryzen 5 Pro 5675U y que tiene mucho que ofrecernos. Haremos una review completa viendo cómo desempeña en su uso habitual y también viendo cómo desempeña en cuanto a videojuegos se refiere, haciendo finalmente un test de emulación y sacando los pros y contras de este cacharrito. No me enrolla más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este mini PC Nipoji AM16 lo podéis localizar a través de Amazon. Su precio actualmente es de unos 289€. Sin embargo, si usáis el código de descuento que os pongo en pantalla y en el comentario fijado, su precio final se quedaría en 270€. ¡Preciazo! Como siempre os dejaré abajo en la descripción y en el comentario fijado, enlace de afiliado, por si, tras ver el vídeo, os interesase su compra. De ese modo, apoyáis al canal con una comisión simbólica que en ningún momento saldrá de vuestro bolsillo. En cuanto a las características sobre el papel de este mini PC, estamos ante un procesador Ryzen 5 Pro 5675U, un procesador de 6 cores y 12 hilos con una frecuencia base de 2,3 GHz, llegando a 4,3 GHz en modo Turbo. En cuanto a GPU, tendremos una gráfica integrada AMD Radeon Graphics RX Vega 7, con una frecuencia base de 0,4 GHz que puede llegar a 1,8 GHz en modo Turbo. Tema de memorias, pues tendremos una memoria principal de 16 GB en dual channel, es decir, dos módulos de 8 GB, y como memoria secundaria tendremos un M.2 SSD de 512 GB. Todo este hardware, como viene siendo habitual, manejado por un sistema operativo Windows 11. Llega el desencajado, como viene siendo habitual. Siempre tengo en cuenta la caja. En este caso, estamos ante una envolvente bastante dura, lo que garantiza un viaje seguro. Al abrir, encontraremos los accesorios típicos de este tipo de mini PCs. Manual con las instrucciones básicas, soporte con tornillos por si queremos montar este mini PC detrás de un monitor, cable HDMI y fuente de alimentación de 65W a 10V para alimentar a esta criaturita. En cuanto al mini PC en sí, estamos ante un dispositivo de tan solo 480 gramos, de dimensiones 14 x 12,5 x 5 cm, un tamaño digamos en la media, compacto pero no llegando a ser diminuto. Luego veréis uno de los motivos por lo que no puede ser tan pequeño. En el frontal tendremos un conector USB-C, dos puertos USB 3.0, un conector jack para altavoces o auriculares y el botón de encendido. Por detrás tendremos dos puertos USB 2.0, la rejilla de salida de aire caliente, dos puertos de salida HDMI, lo que nos dará hasta triple monitor usando la USB-C que teníamos antes, puerto RJ45 y conector de alimentación. Y por debajo tendremos los orificios para el montaje del soporte del monitor. Si quitamos las patas y desatornillamos la parte inferior, accederemos a las tripas de esta criaturita. Vemos el disco duro M.2 SSD de 512 GB, una ranura M.2 libre para una eventual ampliación, así como los dos módulos de memoria RAM, quedando en un primer plano el cable y espacio para poder instalar un disco duro adicional de 2,5 GB, motivo por el que la carcasa tenía que tener un mínimo de espacio. Esta capacidad de ampliación es muy importante por si queremos instalar un disco duro secundario y darle de ese modo versatilidad a este mini PC, ya que todos los mini PCs no traen esta característica. Una vez conectamos y encendemos, tras pasar por los pasos típicos de puesta en marcha de Windows 11, tendríamos un PC de uso básico, con bastante potencia como para poder mover aplicaciones que requieran de cierto proceso. Podremos dar un uso básico en ofimática, navegación por internet e incluso uso multimedia, viendo algunos vídeos interesantes, por ejemplo, de este chaval que he visto algunas veces en YouTube. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Tras la prueba básica, empezamos a instalar aplicaciones y juegos para ver qué tal rinde. Para ver el rendimiento, usaremos dos aplicaciones. Por un lado, CPU-Z, en conjunción con CoreTemp, con la que aplicaremos una prueba de estrés para ver cuánto sube la temperatura del micro, y por otro, Furmark II, con la que probaremos el rendimiento y temperatura de la GPU. La prueba de estrés de la CPU hace que la temperatura suba bastante rápido, pero una vez llegamos al umbral de los 80 grados centígrados, el ventilador se enciende y comienza a evacuar aire caliente de manera bastante eficiente, por lo que la temperatura se estabilizará y raramente cruzará el umbral de los 80 grados antes mencionados. En cuanto a la GPU, tendremos un rendimiento de 14 FPS en 1080 y de unos 24 FPS en 720, con una temperatura que si bien comienza subiendo, al igual que en el caso de la prueba de estrés de la CPU, al arrancar el ventilador se estabiliza en torno a 70 grados. Yendo a la parte más lúdica del vídeo, empezamos a probar con un surtido de videojuegos, empezando por juegos de Windows, en los que probaremos los juegos Metro Redux, Wolfenstein New Order, Tomb Raider o Captain Tsubasa. Como podréis comprobar, todos los juegos son perfectamente jugables, con unas tasas de frames que van desde los 30 FPS de Wolfenstein New Order como valor inferior, y llegando a los 60 de Tomb Raider. Todos los títulos jugados en 1080 en calidades medias. Ciertamente, es un gustazo poder disfrutar de este tipo de títulos. Ojo, no penséis que podéis jugar a titulazos de última generación, pero sí que títulos que tengan un par de añitos, deberían ser perfectamente jugables en este mini PC. Por extensión, con la emulación estaremos hablando de un dispositivo con el que podremos mover una cantidad brutal de plataformas o consolas, dejando de lado las consolas digamos clásicas, entre comillas, como serían los 8 o 16 bits, arcades, Neo Geo o Playstation y Nintendo 64, las cuales se deben emular a la perfección ya que no piden requisitos de hardware muy elevados. Tendremos en este Nipoji AM16 un mini PC que podrá mover con soltura consolas más exigentes. Saturn, PSP o Dreamcast serían los primeros ejemplos de plataformas que piden un tito más, especialmente Saturn que para el tema de emulación suele ser un hueso bastante duro. Playstation 2, todo un consolón, se podrá emular con resolución de renderizado por 3, es decir, en 1080, sin ninguna pega. En este vídeo probamos Gran Turismo 3 y sin nada que objetar. El tema de las consolas de Microsoft, pues Xbox sin problema y a priori Xbox 360 tampoco, pero al rato de empezar la emulación, tanto en Red Dead Redemption como en Gears of War 2, el emulador Xenia crashea independientemente del driver de vídeo que elija. Las consolas dependientes del emulador Dolphin sin embargo van perfectas. GameCube con los títulos Super Mario Sunshine y Dragon Ball Budokai 2 funcionan a velocidad de crucero, teniendo una consola más a añadir como consola emulable con este mini PC. En cuanto a Wii, también es una consola emulable, aunque dependiendo del título sí que tendremos un pequeño entrecorte en el sonido, pero en general sí que podemos decir que Wii es una consola emulable más en este AM16. El penúltimo escalón de emulación lo marcaría Wii U y comprobamos cómo este mini PC se desenvuelve sin ningún problema, probando los títulos Mario Smash Tennis, Monster Hunter 3 y Xenoblade Chronicles X. Tendremos sin duda alguna una consola perfectamente emulable con un muy buen rendimiento. Es decir, llegando hasta aquí tendremos que lo emulamos casi todo, y como he dicho manteniendo una temperatura estable en torno a 80 grados centígrados. El nivel más alto de la emulación lo marcan Switch y PS3 y el resultado es muy bueno. Nintendo Switch es una consola emulable. Sí que puntualmente puede tener algún microcorte, pero configurando el driver de vídeo en Vulkan, gracias a Arqui por el aviso en el anterior vídeo, tendremos una consola emulable y disfrutable. Lo mismo nos pasará en PlayStation 3, consola que también será emulable en este mini PC, yendo desde las adaptaciones de arcade como Afterburner Climax y llegando a títulos más exigentes como Gran Turismo Concept HD. Teniendo un poco de ojo con el tema de la compatibilidad del juego en concreto que queramos emular, podremos ver como PlayStation 3 también es emulable en este Nipoji AM16. Conclusiones, pues mini PC bastante completo, buena capacidad para jugar a videojuegos gracias a esa gráfica AMD Radeon integrada, y buenas opciones de ampliación para meter un disco duro adicional. El tema de la memoria principal, pues con 16 GB de RAM tenemos más que suficiente para el uso lúdico que le vamos a dar. También tiene una buena estabilidad térmica, aunque quizás 80 grados centígrados sea un pelín alto para mi gusto, pero una vez arranca el ventilador la temperatura se mantiene a raya, además de que dicho ventilador no es excesivamente ruidoso. Sí es cierto que el precio está en un rango que para algunos puede no resultar demasiado económico, pero en comparación con otros mini PCs de este sector, y me refiero a mini PCs con procesador AMD Ryzen, creo que sí es relativamente económico. En todo caso, siempre queda en vuestra decisión si es conveniente o no su compra. Yo solo os expongo lo que he podido probar. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, si es así deja tu me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rebloggers! ¡Gracias!